Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por dos siglos de los siglos. Amén. A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, adorémosle. Himno Brazos rígidos y yertos, por dos garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abierto, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por tus caminos irte alabando y bendiciendo, bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que aceleren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por dos hilos de los siglos. Amén. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Jesucristo nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Señor, he oído tu fama. Me he impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por dos siglos de los siglos. Amén. Jesucristo nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró a sí, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por dos siglos de los siglos. Amén. Tu cruz adoramos Señor y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Lectura breve Mirad, mi siervo tendrá éxito, será enaltecido y ensalzado sobremanera. Y así como muchos se horrorizaron de él, pues tan desfigurado estaba que ya ni parecía hombre, no tenía ni aspecto humano, así también muchos pueblos se admirarán de él y a su vista los reyes se enmudecerán de asombro porque verán algo jamás narrado y contemplarán algo inaudito. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Cántico evangélico Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su condenación. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancado de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por dos siglos de los siglos Amén Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su condenación Este es Jesús el Rey de los Judíos Preces Adoremos a nuestro Redentor que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar entre los muertos y supliquemosle diciendo Señor ten piedad de nosotros Señor y Maestro nuestro que por nosotros te sometiste incluso la muerte enséñanos a someternos siempre a la voluntad del Padre Tú que siendo nuestra vida quisiste morir en la cruz para destruir la muerte y todo su poder haz que contigo sepamos morir también al pecado y resucitemos contigo a vida nueva Rey nuestro que como un gusano fuiste desprecio del pueblo y la vergüenza de la gente haz que tu iglesia no sea cobarde ante la humillación sino que como tú proclame en toda circunstancia el honor del Padre Salvador de todos los hombres que diste tu vida por los hermanos enséñanos a amarnos mutuamente con un amor semejante al tuyo tú que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia ti a todos los hombres reúnen tu reino a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios nos atrevemos a orar al Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal mira Señor con bondad tu familia santa por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz entregándose a sus propios enemigos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por dos siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre amén y